Música Alabamos y glorificamos al Señor Dios te bendiga Buenos días aquí en Nicaragua y buenas noches allá en otro en otras urbes que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que estemos dispuestos a seguir hacia adelante Aleluya en este nuevo año Ya tenemos 21 días ya en este mes y tenemos que seguir adelante adelante en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Cristo está fuerte, poderoso y necesitamos de Él para que de esa manera podamos seguir las dos millas que dijo Él bendiciendo y adorando su nombre y también bendiciendo a toda criatura que Él hizo aquí a todo hombre que Él hizo aquí en la tierra te invitamos que prepares tu corazón y a través allí de la red que llega esta predicación de la palabra del Señor entonces tú puedas agarrar las ondas y el agua como dicen algunos para tomar de el Espíritu de Dios en esta preciosa hora te invito a que escuches si acaso no tienes allí una Biblia allí en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 24 y dice de la manera siguiente adoramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieran porque Jehová será tu confianza y Él preservará tus pies de quedar preso escuche bien Jehová será tu confianza que precioso es en esta hora dormir en paz porque Jehová es tu confianza la confianza del hombre acá en la tierra es lo que tiene dinero posesiones y cosas ¿verdad? son buenos todo esto pero para la parte espiritual ya que somos dúos somos terrenales espirituales y también espirituales Jehová será tu confianza en este año luego comenzamos a enviar a nuestros hijos al colegio tenemos nuevos proyectos y a veces decimos irá salir bien este proyecto pero nos dice aquí el proverbista que Jehová será nuestra confianza Él preservará tus pies de quedar preso qué precioso es confiar en Dios qué precioso es darle gloria a nuestro Señor Jehová de los ejércitos de una manera profunda de confianza tal vez el año pasado pasaste tiempos de de frieza tiempos de de ignorar la palabra pero en este año yo sé que Dios está contigo para ayudarte porque Jehová es tu confianza dice que los que confían en Él son como el monte de Sion que no se mueven sino que permanecen para siempre la confianza que debemos de tener en el Señor es de una manera espiritual una manera espiritual dándole la gloria al Señor apartándonos de todo peligro que pueda tener cada creyente cada no creyente pero que ahora sí le dice al Señor yo quiero darte la gloria yo quiero adorarte yo quiero alabarte no te estamos insinuando a una religión no te estamos insinuando a una fe poderosa como la que tuvieron los apóstoles tuvo Pablo tuvieron tantos creyentes que confiaron y a través de la fe fueron vencedores maravillosos una de las cosas importantes cuando tú confías en el Señor porque Él será tu confianza en este año Él será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso dice la Biblia tú confías en Él tú confías en Él y prevalecerá aleluya tu pie tus pies estarán libres y cuando hablamos de pie es tu caminar en tu trabajo es caminar aleluya en tus proyectos que tú estás allí levantando para este año sea que vas a hacer tu tu casa vas a hacer algo allí tu negocio todo eso Dios lo bendice pero tú tienes que encenderte en fe tú tienes que dejarte iluminar por nuestro Señor aleluya nuestro Señor Jehová de los ejércitos y creerle que verdaderamente tu proyecto va aleluya a subsistir a través de cualquier interpedie que venga en contra de ti es por eso que el salmista dice algo bien importante en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado que palabra más poderosa en paz me acostaré y que quiere decir esto en paz voy a hacer los proyectos voy a estar quieto voy a ver a mis hijos realizado a mi familia porque estaremos bajo la protección de nuestro Señor y Él nos ayudará porque Él nos hace vivir confiado el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente escuche bien que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente bajo la sombra del Todopoderoso del que todo lo puede a Dios nada nada lo ha podido vencer ni lo vencerá Él te está ofreciendo protección Él te está ofreciendo protección Jehová será tu confianza cuando vayas por el camino al entrar a tu casa al salir tu confianza y mi confianza será el Señor Jehová de los ejércitos está experimentado Él y siervos nos enseñan como el Dios eterno los preparó miramos nosotros a Josué Josué tuvo confianza en el Señor tuvo confianza maravillosa y por eso Él permaneció allí lleno de virtudes pero Él dijo claramente pero yo y mi casa serviremos a Jehová pero yo y mi familia serviremos al Señor el Señor no es solamente para bendición para estar bendecido para estar esto y lo otro también en tiempos de calamidades y de cosas que vienen pero eso no es para sino para entrenarlo a uno y para darle la bendición que verdaderamente necesitamos cuando tal vez tú no no avanzas es que Dios quiere probarte a ver si de qué de qué estás hecho y yo sé que Él estará contigo porque tu confianza es el Señor hay algo que tengo que dejar es de confiar hablando espiritualmente de una persona porque una persona no tiene más de las fuerzas que tenga y a veces Él las está buscando cómo recibir más fuerza pero tiene que buscar algunos ingredientes pues así es la vida espiritual en la vida espiritual tenemos que buscar los ingredientes ¿cuáles son los ingredientes? bueno el ayuno la oración y la lectura de la palabra de Dios si tú no lees la Biblia no te puedes alimentar caes en decadencia es como cuando no te alimentas aleluya tu cuerpo pierde fuerza pierde valor entonces el Señor quiere que tú tomes estos ingredientes no apartarse de estos ingredientes preciosos aleluya que generan poder y autoridad a tu mente a tu corazón y a todo su ser para que cuando venga el turbión entonces tú estés preparado para hacerle frente a cualquier cosa y que no te miren languidecer sino que te miran solvente lleno de las virtudes del Señor aleluya pero el Señor quiere que nosotros lo busquemos que nosotros lo adoremos a Dios no le puede dar alimento ni nada de eso pero le puede dar sí adoración porque los verdaderos adoradores se levantan en poder y autoridad para darle la gloria y la alabanza al Señor y eso es lo que le dijo el Señor a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que está en el escrito y todo te saldrá bien escuche bien no apartar la lectura de la palabra porque de ella es que nos alimentamos para estar fuerte y cuando caminamos vamos hablando vamos hablando vamos allí aleluya y susurrando la palabra y dándole gloria al Señor está allí en la palabra de Dios porque el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente que temor puedes tener si estás cobijado por la gracia y el poder de Dios es por eso que Josué caminaba porque confiaba plenamente en aquel que le dijo ahora te toca a ti porque ya Moisés murió y necesito que tú camines con este pueblo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida y como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé dice Josué 1 5 así como estuve aleluya con Moisés estaré contigo lo que quiso decirle yo seré tu confianza en los días malos en los días aleluya abruptos que vengan contra ti y aquel que se oponga contra ti yo me enfrentaré a ellos le está diciendo el señor y esto es importante que tú lo asimiles tú lo entiendas tú lo entiendas que es lo que pasa que a veces nos equivocamos mira que digo no es que te equivoca nos equivocamos nos ponemos a hacer alianzas con seres humanos y lo que hace es aleluya traernos sequedad traernos problemas traernos resentimiento traer cólera aleluya y eso te baja allí ven y enchúfate en la gracia del señor y el señor va a darte a generar poder en ti y de esa manera vas a hacerlo estás enfermo pues ahí te el señor el señor te sana usted dice pero el hermano francisco me va a sanar no yo no me puedo sanar ni yo mismo el que me sana es el señor los que confían en jehová son como el monte de sión tú no tienes que moverte porque alguien te ofrece cosas tú tienes que estar sintonizado en la misma sintonía que tuviste el año pasado aleluya y para vencer tiene que estar tomado de la plenitud del señor de la plenitud poderosa del señor entonces de esa manera vas a tener poder y autoridad y esto es para todo para pastores diáconos todo evangelistas todo si nos apartamos aleluya del generador de la gracia que es el señor jehová de los ejércitos del señor jesucristo el espíritu santo entonces perdemos valores no nos vayamos a los antivalores vamos a los valores gloriosos del espíritu santo yo tengo un texto que siempre lo cito y y es importante lo que dice segunda de corintios tres diez y siete que donde está el espíritu de dios allí hay libertad quieres ser liberado aleluya tómate adora gloríficate estate allí cerca del espíritu santo y él va a generar gloria sobre ti aleluya y vas a ser rejuvenecido como el águila y vas aleluya a volar con presteza con poder tal vez te apartaste del señor y has regresado nuevamente aleluya y miras que no funciona no sigue allí sigue sintonizado sigue diciéndole ten misericordia gloria a dios porque esto no es porque tú sepas tanta biblia o porque sepas tanta letra aleluya es el que está sintonizado en la misericordia de dios aleluya misericordia quiero dijo el señor y no sacrificio la misericordia del señor es poderosa para llevarnos a victorias profundas a través aleluya del espíritu de dios cuando el espíritu de dios te posee entonces está generando poder en ti y no le tienes miedo a lo que venga contra ti aleluya porque porque jehová estará peleando tu batalla pero él quiere verte al frente aleluya llenándote llenándose de sus virtudes y poder aleluya decirle que no al enemigo y decirle sí al señor diré yo a jehová esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré mira en el dios que tú tienes que confiar en el dios que yo tengo que confiar en el dios que hizo los cielos y la tierra no vas a confiar en un simple ídolo allí que lo hizo un hombre lee lo que dice jeremia que lo hace y con las estillas que 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 sobraron hizo un jogón y lo puso allí y dijo hacemos carne hagamos esto y lo otro y lo adoramos no el señor es poderoso ese no se hace con cosas terrenales sino que se hace de una manera de adoración él quiere que tú lo adores él quiere que tú saborees la presencia de su gracia pero como lo vas a hacer confiando en él confiando en su poder confiando en él quiere que tu negocio aleluya crezca bueno ora allí en tu negocio algunos salen por allí dice no le ha sobrado no tiene una llanta que el caballo aleluya le haga caído ya la pegan allí mire ese puro es puro pura fe en la pata de un caballo un tuco de hierro ah todas esas cosas las hizo el señor hay que confiar en el señor hay que confiar hay que confiar bendito hay una fe una confianza hacia los médicos pero hay una confianza profunda al que te hizo él hizo tus órganos él hizo todo esto está bueno confiar en el galeno porque él está trabajando en tu cuerpo está trabajando al favor tuyo porque hay una medida para cada cosa de fe hay una medida para para comer hay una medida para caminar hay una medida a la hora de acostarte pero la medida profunda que debe de tener es la alianza con el señor y él dijo no te dejaré ni te desampararé yo estaré contigo donde quiera que vaya eso es lo que eso es lo lo grande que Josué tenía que creyó que a donde le dijo el señor que él iba a estar allí maravilloso Dios él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora ya sabes quien es el cazador verdad que es el diablo está tratándote de cazar a ver en que te equivocas para que tú caigas de la gracia no dicen algunos yo soy tan santificado no ten cuidado de ti mismo y yo te pregunto que es lo que te ha gustado a ti pues él va a ser lo mismo él te va a ser lo que a ti te gusta y de esa manera te equivoca para que caigas en la trampa que él que él formó te gustaba prestarle a los demás y no les pagaba entonces te impone la misma trampa porque pasa eso Dios te curó pero tú vuelves a eso te gustaban las demás mujeres de la demás muchacha pues te va a poner una carita alegre mira Sansón Sansón era fuerte pero una pequeña mujer lo hizo caer de olvidarse de la gracia de quien lo había llamado un hombre que destrozaba cualquier cosa y el enemigo le sacó los ojos lo dejó pelón de viaje entonces porque por estar jugando él decía algo como me ha librado las otras veces me librará ahora pero la palabra de Dios dice que ya Jehová lo había dejado si yo estoy en el evangelio no voy a estar jugando y acaso estoy creyendo en un hombre estoy creyendo en el omnisciente que sabe que es lo que me va a pasar en el omnipresente a donde nos metamos allí está él aleluya viendo las acciones nuestros y el palpitar de nuestra mente y de nuestro corazón entonces yo tengo que ser prudente mi refugio tiene que ser Dios a donde tengo que estar metido allí refugiado donde adoro y glorifico es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo allí es donde debo de estar allí es donde debo de estar metido para adorar y glorificar al Señor pero no en cosas en cosas que no me van no me van a ayudar no me van a ayudar no te van a ayudar tú tienes que ver esto también que tú tienes que darte cuenta que el Señor quiere que tú le des tu vida y le des el control de todo tu ser que des el control de todo tu ser todo tu ser tiene que estar controlado bajo el poder del Señor entonces tú le entregas tu vida tú le entregas todo tu ser porque Jehová es tu confianza escuche bien Jehová es nuestra confianza Jehová es nuestra confianza y en él estamos seguros tal vez tú estás allí y dices bueno Dios no ha hecho nada y yo siento estos síntomas no tienes que combatirlo a través de tu fe a través de la fe a través de la fe vas a combatir vas a combatir al enemigo dice 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 aquí Salomón cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato que triste es ir a acostarse pensando lo que no hice o lo que hice si lo que hice lo hice conforme al Señor yo voy a estar tranquilo voy a estar feliz cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando vinieren porque porque tú estás dentro de la vida del Señor y allí no puede penetrar nadie que no sea una persona santificada una persona grata a nuestro Dios si lo estás adorando si lo estás alabando le estás dando gloria estás haciendo lo que manda la palabra entonces no te preocupes porque Dios hará el resto ¿por qué? porque Jehová será tu confianza ese es el tema Jehová será tu confianza Él preservará tus pies de quedar preso nada te podrá detener ni nada te va a montar operativo cuando Dios está adelante Él conoce toda basura que hay allí y que te quiere hacer daño es por eso que predicamos el Evangelio advirtiéndote porque verdaderamente quien te puede preservar es el Señor quien te puede preservar es el Señor porque Él conoce cada día Él conoce cada mes Él conoce cada año y Él quiere ayudarte y solamente en Dios podemos hacer el bien no te niegas hacer el bien dice aquí el verso 17 a quien es debido es allí donde nosotros porque yo te digo algo no voy a generalizar pero te digo una cosa es difícil que yo no tenga a Dios y pueda ser caritativo con alguien solamente en Dios porque lo entregamos en el nombre del Señor porque estamos confiando en Él porque la Biblia dice más bien aventurado dar que recibir eso dice la Biblia cuando tú das con amor con gratitud hacia Dios es como que el mismo Dios que esté haciendo aleluya eso y tú estás quedando bien con Dios estás quedando bien con la persona que tú estás allí dándole lo que lo que puedas entonces Dios comienza a asesorarte y a decirte que tú es grato ante su presencia y cuando todas las cosas que hacemos es grata delante de la presencia entonces nos sentimos feliz nos sentimos contentos nos sentimos dichosos ¿por qué? porque estamos haciendo la voluntad del Señor pero ¿qué tengo que hacer? valga la redundancia no tengo por qué estar haciendo alianzas con nadie cuando yo tengo una alianza con tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo yo tengo alianza con el Padre porque me dicen alabe a Jesucristo alábelo glorifíquelo dele gloria dele honra me dice Jesucristo no te dejaré huérfano te enviaré otro consolador para que esté contigo todos los días escuche bien para que esté contigo todos los días escuche bien entonces esta alianza no la puedo yo traicionar porque en esa alianza es que yo soy bendecido tú tienes una alianza con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo entonces esa alianza debe de permanecer y de lo que debe de preocuparte no en que Dios no cumpla porque Dios cumple en que uno no vaya a cumplir preocuparse preocuparse por eso le dijo José nunca se apartará de tu boca este libro de la ley y le dijo esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas escuche bien Dios no te va a traicionar el hombre te va a traicionar porque el hombre es malo desde que el enemigo equivocó a la pareja ahí en el huerto de Edén entonces vinieron problemas en el hombre el hombre mentiroso por naturaleza pero el Señor dijo claramente sea todo hombre mentiroso pero Dios verás al Dios que yo te estoy hablando en esta hora aleluya que te dice que tu confianza es Jehová tu confianza es Dios en Dios que debemos de confiar pero no Dios hecho de palo de yeso y de cosas sino el Dios que no ha sido hecho bueno si tu me preguntas de que es hecho Dios yo no lo sé porque el es el primero y el último el mismo diablo Dios lo confeccionó el sabe de que material está hecho me estás oyendo pero Dios algunos dicen bueno Dios no Dios no es hecho de nada él es y él le dijo a Moisés yo soy el que soy que diré al faraón dile que yo soy el que soy y que yo lo voy a educar entonces es allí donde nosotros nos afincamos en la palabra de Dios nuestra confianza debe ser Dios nuestra confianza debe ser Dios y si alguien quiere quitarte eso no le permitas gloria al Señor porque estás parado en la roca poderosa en la roca de los siglos en el Dios fiel y omnipotente él estará contigo donde quiera que vayas él no te va a traicionar escucha bien él no te va a traicionar es por eso que el escritor de los salmos dice que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente es como cuando tú tienes confianza y miras un árbol frondoso estoy poniendo una metáfora y te vas allí el calor del sol no te va a llegar ni la entonces es así cuando estamos debajo en la confianza de Dios no te va a tocar ningún sol del diablo sino que siempre estarás iluminado por la gracia eterna de nuestro Padre celestial el Dios eterno estará contigo siempre él te dará todo pero por supuesto dice voy a hacerme evangélico para que ahora Dios no hay que trabajar pero nada más que en el nombre glorioso de nuestro Dios es Jehová de los ejércitos seremos más que vencedores porque en él está aleluya cifrada nuestra confianza nuestra confianza dice tú bueno yo este año quiero leer la Biblia quiero leerla toda pues entonces enfrascate en eso léela atesórala visualízala aprende si tú lees la Biblia vas a aprender mucho es por eso que muchos que dicen Dios a lo mejor no existe porque no leen la Biblia si te mandan un documento de otra parte y no lees la carta entonces como te vas a dar cuenta que aquel te dice te ayudo te bendigo esto y lo otro pues así es la Biblia también la Biblia va mancomunada allí aleluya en tu fe agarrarte poderosamente de nuestro Dios y darle la gloria y darle la honra debe de apartarte de todo aquello que es nocivo contra la fe algunas personas que salen del mundo bueno le gustaba Vicente Fernández Tony Aguilar bueno y tanta basura y vuelven otra vez allí lo tienen en Lore el radio aleluya allí cantando los broncos y cosas entonces te vas a volver bronco ajá que es lo que tienes que buscar música que pueda bendecir tu alma que puede bendecir tu espíritu tú tienes que apartarte de eso tú lo aceptas aleluya y dices bueno los evangélicos se divierten voy a ir a la disco ah en la disco allí vas a perder la confianza y después venís venís diciendo que Dios no existe que Dios es malo que Dios es esto que Dios lo otro y que Dios no hay que apartarse de todo de toda basura y darle la gloria y todo el tiempo a nuestro Señor Jehová de los ejércitos ¿por qué? porque Jehová es nuestra confianza Jehová será tu confianza en Él tienes que ir confiando tienes que ir confiando en Él tenemos que ir confiando en Él tenemos que confiar antes practicabas el pleito antes practicabas no ahora vas a practicar el ayuno la oración la lectura de la Biblia el evangelismo evangelizar porque eso también llena el alma evangelizar aquel aleluya a tu familia evangelizar a tu amigo hablarle la palabra porque eso es lo que quiere el Señor lo que quiere es que tú te ganes aleluya a aquellos mira una cosa lo que dice Marcos allá había un hombre que le llamaban que estaba en Gadara él se tenía un poco de demonio dentro pero Cristo lo liberó y luego él se fue a sentar tranquilo vestidito esperando a Jesús y dice la Biblia mire que bonito que cuando lo miraron los parroquianos lo que ve dice ahí está y el Señor le dijo claramente mira vaya a tu familia háblale la palabra y él y él comenzó desde cápul aleluya en adelante hablar de la palabra y a darle gloria al Señor escuche bien eso es una nueva conversión que nosotros podamos acatar lo que manda el Señor no solamente decir soy evangélico no soy portador de buenas de salvación soy un portador de eso para darle la gloria y la honra al Señor amado hermano que ya estás en Cristo esforcémonos esforcémonos y tal vez tuviste una derrota el año pasado no en Cristo no hay derrota el que te derrotó fue a ti pero no a Cristo él sigue con el mismo poder acércate a él acercaos a mí dice Hebreo y yo me acercaré a vosotros pecadores santifícate porque allí es donde está la victoria la victoria está en Dios la victoria está en Dios no eres tú el que la produce el que produce la victoria es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario y es por eso que hay que darle la gloria a él hay que darle la gloria a nuestro Dios hay que darle la gloria y la honra hay que adorarlo hay que glorificarlo y vuelvo a decirte para que tú tengas victoria tú tienes que educarte en estas tres cosas oración ayuno y lectura de la Biblia ¿por qué? ¿qué es lo que hace cuando tienes hambre? vas allí hermano a tu comedor y come y te sacia ¿qué hace cuando tienes hambre espiritual? vas y abras tu Biblia y comienzas a leerla entonces tu espíritu y todo tu ser comienza a fluir comienza a fluir comienza a fluir y la gente dice ¿por qué será que este vive con el mismo ánimo? es porque tú estás recibiendo la agua preciosa Juan capítulo 7 verso verso 30 37 dice que en el último día el Señor levantó su voz y dijo el que tiene sed venga a mí y beba como dicen las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva el espíritu genera esa gloria el espíritu genera esa gloria sobre tu vida sobre tu vida el espíritu te llena aleluya y la gente dice ¿por qué será ayer se estaba muriendo y hoy está saltando? aleluya porque Cristo porque Dios es vida y él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y si tú tienes la vida nadie te puede matar podrán matar el cuerpo pero menos tu alma tu espíritu allí donde está la victoria hermano la victoria es que te llenes de Dios oh gloria al nombre de Dios no vaciles de llegarte al Señor no vaciles de glorificar al Señor no vaciles en leer la Biblia no vaciles en aprender textos aleluya de memoria no vaciles porque vas por la calle y tú llevas esos textos tú los vas recitando y tu espíritu se va llenando tu vida aleluya se va renovando porque el espíritu te está renovando y tú estás recibiendo que es lo que haces con tu teléfono que cuando la carga está yéndose tú lo llevas lo enchufas allí verdad es una metáfora esta entonces tú tienes que enchufarte en el Señor a través del Espíritu Santo para que luego estés lleno y fortalecido entonces tú puedes hablar para todos lados tú puedes hablar para el cielo puedes hablar para donde tus amigos puedes hablar cuando vas a predicar puedes hacer esto porque hay poder y autoridad en ti y no hay nada que te pueda detener tú dices ya me voy a morir eso es lo que dices tú porque la palabra buena la tiene el Señor tú no te vas a morir yo tenía un eslogan que lo 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 dañé decía yo yo estoy agarrado de Dios pero un día me puse a pensar si me agarro de Dios se me van a atullir las manos y me voy a afligir entonces dije yo voy por otro lado y le digo Señor mejor agárrame tú agárrame tú y sabes a donde me basé en ver un barrilete llevaba una cosa en la cola y esa cola no se cae iba detrás del barrilete pues entonces el Señor me lleva me lleva con sus manos tomado ahí voy gloria al Señor y voy teniendo victoria y voy teniendo victoria porque el Señor nos ayuda a que vayamos a obtener victorias prepara allí escríbenos escríbenos oh queremos orar por ti escríbenos tú que quieres aceptar al Señor escríbenos aleluya queremos saber de ti queremos orar por ti sea aquí en Centroamérica fuera de Centroamérica gloria hasta donde llega esta red oh entonces queremos orar por ti con todo gusto con todo amor porque para eso el Señor nos trajo para al darnos un espíritu de servicio y queremos servirte escríbenos ya queremos entrar en la oración para que de esa manera podamos orar por ti amado hermano que estás allí en Estados Unidos Dios te bendiga que nos mire hermana Angélica Dios te bendiga gloria al Señor que Dios te bendiga y te guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz bendito el nombre de Dios si tienes cualquier necesidad aleluya que Dios sea realizándola aquí estamos orando por ti para que Dios te ayude para que ayude a los tuyos sea allá o sea aquí en Nicaragua que Dios te bendiga grandemente hermana Angélica Dios te bendiga agárrate fuerte aleluya que el Señor irá contigo alabado sea Dios estamos allí ya queremos orar ya queremos orar por tu problema y Dios estará ayudándote oro por cada oyente por cada aleluya televidente allí que está allí a través de esos canales oramos para que Dios lo bendiga si quieres aceptar a Cristo allí puedes hacerlo allí puedes hacerlo perfectamente allá hay pastores allá hay hermanos allí aleluya que pueden atenderte padre te damos gracias Señor Dios mío en esta hora te pedimos Señor amado misericordia Dios mío el salmo 133 36 está lleno de esa palabra misericordia y esa misericordia es la que tú tienes para todo creyente y para no creyente también que todavía no ha venido a darle la gloria al Señor yo estoy orando por cada hogar en cada nación en cada pueblo orando por los reyes por los gobernantes y por todos porque es la orden que el Señor ha dado oh aleluya lo que quiere el Señor es que tú tengas confianza en Él que tú confíes en su palabra que tú confíes en su poder un poder ilimitado no hay límite en el poder de Dios Él es omnisciente Él sabe lo que tú estás pensando lo que tú estás sintiendo Él sabe lo que tú estás pensando y lo que estás sintiendo Él no sana solamente a los blancos también a los morenos a los bonitos a los feos a todo Él sana aleluya Él no sana solamente el que tiene dinero Él sana también al que no lo tiene oh gloria al Señor agárrate de la promesa del Señor agárrate de la vida de Dios agárrate allí y dile ten misericordia de mí si estás enfermo estás en el hospital estás en la cárcel allí órale a Dios órale al Señor y dile Señor ayúdame ayúdame oh aleluya habían dos ladrones a la orilla del Señor Jesucristo uno lo reconoció y otro vociferó y Cristo salvó al que confiaba al que estaba pendiente porque Él está allí solamente lo que quiere que estés pendiente reconoce hermano que te caíste de la gracia no porque Dios no tenga poder sino porque tú aleluya te apartaste de Él y Él lo que quiere es que tú lo reconozcas que tú reconozcas el poder de Dios que tú reconozcas la autoridad de Dios y yo te digo algo el Señor Jesucristo es un regalo de Dios a ti y si nos regaló a su propio Hijo como no te dará el resto creele confía en Él oro por los hermanos Ergar Briones Dios te bendiga y hermana Carelia Dios te bendiga Dios te bendiga hermana Dios te bendiga que la gracia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti sea sobre de ustedes allí porque el Señor está vivo está poderoso está poderoso gloria al Señor y me alegro saber de ustedes allí que están teniendo éxito y si el clima los tiene allí afligidos aleluya caliéntense en el Señor gloria al Señor que él sabrá librarlos de todo problema aleluya bendice a la familia Pérez allí no sé qué estado están aleluya también a William Urania aleluya a William Francisco a David aleluya a Zahí Dios les bendiga Dios les bendiga grandemente aleluya hermano Federman Dios les bendiga a su esposa a sus hijos Dios les bendiga aleluya hermano Cristian aleluya Dios les bendiga Dios te bendiga mi hermano aleluya fortaleza fortaleza de parte del Señor fortaleza allá en Puerto Rico aleluya bendice Dios mío a cada puertorriqueño padre bendice hermano Samuel González Dios mío bendícelo padre de una manera especial también a mi hermano allí padre glorioso aleluya bendícelo Dios mío a mi hermano González a su esposa a sus hijos bendice aleluya a su mamá a su papá hermano Goyito aleluya a mi hermana oh Belén Dios mío bendíceles padre bendice Dios mío hermano Efraín Dilla allá en el charco Dios mío bendícelo bendice padre allí hay bonito pueblo bendice aleluya todo allí la familia Rolón Rivera Dios mío bendícelos padre gloríficate padre gloríficate en los pastores misioneros en evangelistas padre aleluya te pido padre aleluya por los directores al nivel mundial padre gloríficate padre gloríficate Dios mío aleluya mira el que está destinado ahora para venir a esta asamblea bendícelo padre tráelo con bien señor bendito que tú le guardes padre te pido también padre por la junta nacional te pido por cada ministro te pido Dios mío aleluya por cada presbítero Dios mío te pido por cada uno de ellos bendice esta asamblea Dios mío que el espíritu santo se esté moviendo Dios mío Cristo poderoso bendice a la presidencia señor bendito que tú le bendiga padre yo te pido también padre por el gobierno Dios mío de Nicaragua que tú bendiga Dios mío bendice Dios mío a la asamblea Dios mío santo bendice a los diputados señor amado bendice a la policía bendice Dios mío al ejército padre bendice a los alcaldes padre bendice aleluya a nivel nacional bendice Dios mío a los maestros padre bendice los Dios mío directores aleluya bendice Dios mío cada estudiante padre bendice Dios mío cada colegio Dios mío bendice los padres santos aleluya que podamos aprender Dios mío de una manera especial oh Cristo bendice Dios mío a los doctores a las enfermeras Dios mío santos directores Dios mío de hospitales bendice padre santo envía tu gloria padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios mío bendice este país Dios mío por los cuatro los cuatro partes Dios mío en Nicaragua Dios mío gloríficate Dios amado Dios mío envía paz a través de tu espíritu santo padre que haya paz 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 señor amado pero la paz que viene de ti Dios mío bendice a cada hombre a cada mujer oh Dios mío que haya pan en este día en cada mesa padre que tú bendiga padre santo bendice la iglesia padre mira cada hermanito que está allí laborando que está allí en su casa que tú le bendiga que está enfermo tal vez Dios mío santo te pido Dios mío por los ancianitos aleluya que tú los bendiga dale fuerza Dios mío dale fe dale confianza padre santo bendícenos Dios mío de una manera especial Cristo glorioso a tu nombre gloria a su nombre gloria te adoramos y te glorificamos ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová abone no 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 yo